La religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez, secuestrada por terroristas musulmanes el 7 de febrero de 2017 en Malí, ha sido finalmente liberada este sábado 9 de octubre. La presidencia de Malí anunció la noticia esta tarde, saludando el coraje y la valentía de la hermana de 58 años, que pertenece a las hermanas franciscanas de María Inmaculada. La presidencia de Malí saluda el valor y la valentía de la hermana. Esta liberación es la coronación de 4 años y 8 meses de esfuerzos conjuntos de varios servicios de inteligencia, señala el gobierno en un breve comunicado publicado en sus redes sociales. El presidente aprovecha esta oportunidad para asegurar al pueblo maliense y a la comunidad internacional que todavía se están haciendo esfuerzos para liberar a todas las personas, malienses como extranjeros, retenidas en el territorio de Malí. El presidente de Transición felicita una vez más a las fuerzas de defensa y seguridad y a los servicios de información, añade el texto. La hermana Narváez fue secuestrada el 7 de febrero de 2017 en Carangazo, en el círculo de Kautiala, en la frontera entre Malí y Burkina Faso, a manos del Frente de Apoyo para el Islam y los musulmanes, una rama de Al-Qaeda con sede en Malí. En mayo del 2021, la religiosa dio señales de vida con una carta escrita a mano donde pide que oren por ella. Les mando a todos mis más cordiales saludos. Que el buen Dios los bendiga y les conceda salud. He estado prisionera durante cuatro años y ahora estoy con un grupo nuevo, indicó la hermana Narváez en su mensaje. La religiosa pidió en su mensaje que todos recen mucho por mí. Que Dios los bendiga a todos. Antes de darse a conocer la carta, la última vez que se supo de ella fue en 2019, cuando en un video la religiosa pidió ayuda al Papa Francisco. El general Fernando Murillo, detective a cargo de la investigación, reveló que el rapto se realizó con fines de rescate sin un monto económico exacto, que la santa sede mediaría su liberación, y que la religiosa tenía problemas de salud en la pierna y el riñón. Gracias. 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 Gracias.